Esta mañana hemos hablado del gran mandamiento, del amor a Dios, del amor al prójimo. Pues eso, el mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo, que es la finalidad, el objetivo de la vida cristiana, el crecer en ese amor. Pero también decía que está el tema del amor a uno mismo, que no debemos olvidar tampoco. Porque es un poco como ese taburete de tres patas, cada pata necesita de las otras dos. Y empezaba a mostraros esta mañana, pues como cada uno de estos tres amores necesita de los otros dos para desarrollarse. Y voy a proseguir un poquito a este respecto. El último punto del que hablaba, es que el amor de Dios, para desarrollarse realmente mucho en nuestro corazón, necesita de nuestro amor al prójimo. Si tengo el corazón cerrado al otro, no podré crecer en el amor a Dios. Y a la inversa, si mi corazón está abierto al otro, pues con bondad, con misericordia, con servicio, pues me abriré entonces al amor de Dios. Y esta es una realidad muy importante. Y dice Jesús en el Evangelio de Marcos, que el que acoge a uno de esos pequeños, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Y esto lo dice con respecto a los niños pequeños, pero es más amplia la cosa. Porque realmente es un gran misterio. A cada vez que acoge al otro, en su pequeñez, en su fragilidad, acoge a Cristo. Y acoge al Padre. Y cuanto más acoge al otro, más presente estará Dios en mi vida. Pues para bendecirme, para ayudarme, para sanarme, para conducirme al amor perfecto. Y hay otro aspecto en esto, que viene muy marcado en el Evangelio. Y es que cuando estoy en contacto con el otro, ese contacto de amor, de servicio, cuando me ocupo del otro, estoy directamente en contacto con Dios. Pero directamente. Sin equivocaciones, sin falsas ilusiones posibles. Porque a veces en la vida de oración hay, en español se dicen falsas ilusiones. Pero en la caridad eso no puede darse. Lo que habéis hecho a los más pequeños de los míos, a mí es a quien se lo habéis hecho. Cuidar del otro es tocar a Dios. Una persona malada, una persona enferma, una persona frágil, la persona que cuido, a veces de una forma muy material. a través de ese contacto con la pobreza del otro, toco a Dios. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Capítulo 25 de San Mateo. Cuidar al otro es abrirse a Dios. Y tal vez eso no lo sentamos siempre de forma inmediata. Pero luego vemos hasta qué punto esto es verdad. Cuando uno vive este movimiento de caridad y de servicio, uno se abre mucho a la presencia de Dios. que viene a morar y a vivir en nosotros. Y hay un texto bellísimo en este sentido. Es el capítulo 58 del profeta Isaías. Sabéis que es un texto que se lee en cuaresma. Al comienzo de la cuaresma. No es del todo el tiempo litúrgico actual. Pero la escritura siempre es válida. Y es un texto que nos habla del ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Y el profeta Isaías como que se enfada severamente con las personas que ayunan, que se ponen el saco, la ceniza, y que siguen discutiendo, que siguen peleándose, que tratan mal a sus obreros, etc. ¿Ese es el ayuno agradable a Dios? No, no, para nada. Y va a explicar cuál es el ayuno que le agrada a Dios. Que es precisamente el ocuparse del otro. Y lo que es hermosísimo en este texto de Isaías, que le llegó muy hondo a Santa Teresa de Lisieux, porque comentó este texto, lo que le llegó puestan hondamente son todas las promesas de Dios. Si cuidas del prójimo, si das ropa al que está desnudo, Dios te bendecirá. Él te iluminará, escuchará tus oraciones, y tú quedarás sanado. Y como os decía esta mañana, con frecuencia es cuidando del otro como uno se sana. Y vamos simplemente a leer este pasaje y estén atentos a todas estas promesas de Dios. De Isaías 58, versículo 6 y siguientes, que dice, Este es el ayuno que yo deseo, romper las cadenas injustas, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados, y arrancar todo yugo, compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu hogar a los sin techo, vestir a los que veas desnudo, y no abandonar a tus semejantes. Y ahora llegan las promesas. Así surgirá tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. Tus justas acciones te precederán, te seguirá la gloria de Yahvé. Cuando llames, Yahvé te responderá, pedirá socorro y te dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, si no delatas y ni acusas en falso, si partes tu pan con el hambriento, si sacias el hambre del indigente, resplandecerá en la tiniebla tu luz. Y tú serás en la luz. Estarás en la luz. Aunque vivas un momento difícil, aunque atravieses una noche espiritual, y aunque te sientas un poco perdido, mientras te ocupes de tu hermano, no estarás perdido. Y tú serás en la luz. Y sigue diciendo, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará Yahvé de continuo, saciará tu hambre en los sequedales, dará vigor a tu cuerpo, y serás como huerto regado, como manantial de aguas, cuyas causas nunca fallan. ¿Veis qué imagen tan bonita? Si amas al prójimo, tu corazón será como un jardín, bien arrosado, bien regado, irrigado. Y sigue diciendo, reconstruirás tus antiguas ruinas, cimientos hace tiempo abandonados. Te llamarán reparador de brechas, repoblador de lugares arrasados. Y hay una puissance de la charidad, ¿Veis? Ahí está el poder de la caridad. Cuando cuidas del prójimo, tu reconstruyes el mundo. Preparas ese nuevo Pentecostés, donde Dios reconstruirá el mundo. Y cada uno de nuestros actos de caridad, no es solo un acto privado, sino que abre el cielo, y hace que la gracia de Dios descienda. A lo mejor es una pequeña semilla, pero se convierte en un árbol grande. donde vienen a refugiarse los pájaros del cielo. Como dice el Evangelio. Y no digo más a este respecto. Es un texto realmente bellísimo. Porque no siempre es fácil para nosotros amar, el estar atentos a los demás. Pero si vamos por ese camino, será una gran gracia para nosotros también. Y un camino de luz, un camino de sanación, un camino de vida. Y ahora paso a otro punto. Esto era cómo el amor a Dios se apoya en el amor al prójimo. Y ahora unas palabritas para decir también cómo el amor de Dios pues para desplegarse necesita también del amor a uno mismo. Del que hablé hace un momento. Es decir, es esa acogida de uno mismo. Porque si me acojo en mi fragilidad, si me reconcilio con mi debilidad, pues estoy más abierto a Dios. Acojo el amor de Dios. Si me desprecio, si me odio, si estoy convencido de que Dios se equivocó cuando me creó, me podría haber hecho más guapo, más inteligente. Es decir, que cuanto más me acepto a mí mismo, más acojo el amor de Dios. Que me sana, que me salva y que me hace crecer poco a poco. Porque la persona que Dios ama no es la persona con la que yo sueño ser. Ay, si fuera más esto, ay, si fuera más aquello. No, esa persona no existe. La persona que Dios ama no es la persona que sueño yo ser. O que yo debería de ser. Tendría que ser mejor. Claro que es bueno el tender hacia ir creciendo. Pero no en una especie de, ¿cómo decirlo?, como de desprecio de uno mismo. Que eso a veces sucede. Es decir, que la persona que Dios ama soy yo. Tal y como soy. No hay que buscar a otra persona. Y cuando me acojo tal y como soy, acojo la tendres de Dios. Acojo su amor que se pencha que se inclina hacia mí que viene a tocar mis heridas que me sana poco a poco que me consuela que me perdona y que poco a poco me transforma. No para ser de mí un superhombre. Porque nunca seremos ni superhombres ni supermujeres. Siempre seremos pequeños y pobres. Pero felices de serlo. Felices de depender del amor de Dios. y felices de recibirlo todo de su misericordia. Entonces, acogiéndome a mí mismo, acojo el amor que Dios tiene por mí. Confío en el Padre y ahí Dios puede actuar. Porque cuanto más grande es la confianza, más podrá crecer el amor. y hay que tener una mirada de esperanza hacia los demás. Pero también mirada de esperanza hacia uno mismo. Y eso nos abre a la gracia. Y a mí en mi vida pues me ha sucedido de encontrarme con gente de ver algunas personas cerradas al amor de Dios por no aceptarse a sí mismas. Querían a toda costa ser otra persona y en lugar de aceptarse pues eso puede bloquear ese progreso en el amor. Y el último punto quiere decir que para que el amor de uno mismo pueda crecer para que uno se reconcilie consigo mismo para que estemos en paz con nosotros mismos necesitamos del amor de Dios. Eso está claro. Necesitamos la mirada del Padre. Lo que me ayuda a reconciliarme conmigo mismo a aceptar mi pobreza es entender cuánto me ama Dios tal y como soy que me mira con ternura con alegría porque Dios tiene la dicha tiene dicha por amarme tiene un corazón de Padre y la palabra que siempre nos dirige nos da Dios aunque a veces no queremos oírla es la palabra que dice eres mi hijo amado eres mi hija amada y en ti he puesto todo mi amor es lo que que le dice el Padre a Jesús pero nos lo dice a cada uno de nosotros eres mi hijo mi hija amada y en ti he puesto todo mi amor y cuando uno empieza a entender esto y lo ha experimentado un poquito pues nos ayuda mucho a aceptarnos a nosotros mismos y uno se da cuenta que para recibir el amor de Dios no necesita ser la persona más perfecta del mundo basta con confiar en ese amor y acogerlo que se nos da en abundancia no tenemos que merecer el amor de Dios no tenemos que comprar el amor de Dios simplemente tenemos que acogerlo y ahí nos transforma y creo que cuando el hombre se corta de con Dios y bien todo o tarde y finir por se detestar de él mismo tarde o temprano termina odiándose a sí mismo y creo que este es un poco un aspecto de la cultura moderna creo que el hombre moderno la mujer moderna por haberse cortado de con Dios cada vez les cuesta más amarse a sí mismos siempre uno dice no soy lo bastante inteligente no soy lo bastante bello no correspondo a este o a este otro criterio y es terrible hoy en día pues porque las redes sociales por ejemplo Instagram Facebook y todo esto que sí que pueden tener su lado útil para organizar un retiro pero también hay un peligro profundo porque uno pues está como obligado a dar a presentar una hermosa imagen de uno mismo para que podamos presentar a todos la persona perfecta la familia perfecta y vamos a buscar entre mil fotos intentar encontrar la más bonita incluso esa que es la más bonita no es lo bastante bonita por suerte hay aplicaciones que nos permiten retocar quitar arrugas sonrisa bonita el diente se ha atravesado se quita se convierte ya en una obsesión todos hacerse cirugía estética porque ya nadie es lo bastante bello para que su foto aparezca en Facebook y es dramático y al revés cuando uno está bajo la mirada de Dios totalmente diferente porque Dios siempre le parecemos hermosísimos porque ya nos está viendo en la gloria ya ve la belleza que hay en nosotros y de todas formas nos ama como un padre como una madre y ve también la belleza de su obra nuestra maravillosa identidad de hijo de Dios y es acogiendo el amor que Dios tiene por nosotros como podremos reconciliarnos con nuestra fragilidad y acoger nuestra pobreza como una gracia que justamente nos obliga a acercarnos a Dios y a apoyarnos más en Él y a experimentar aún más su misericordia su bondad su poder y con esto ya no voy a decir más tal vez sí que podría desarrollar un punto lo que es muy hermoso lo decía el Papa el amor de Dios es siempre un amor que nos acoge igual que acogió al hijo prodigo y todos conocemos esta historia tan hermosa del Evangelio está el hijo pequeño que quiso tomar su libertad llevar su vida y le pidió al padre su parte de herencia y se marchó a un país lejano ahí se lo gastó todo en una vida de desorden y al final se quedó sin nada tenía que guardar cerdos lo que no era ningún éxito para un hijo de una buena familia judía y ya le habría gustado comer lo que le daban a los cerdos pero nadie le daba aquellas bellotas y eso le hizo reflexionar y eso es bueno porque a veces la miseria nos favorece y dijo en casa de mi padre todos los obreros tienen pan en abundancia voy a volver a casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo acógeme como un obrero más y ya conocemos como prosiguió la cosa de tal forma de maravillosa que sucedió cuando llegó cerca de la casa le ve al padre que corre hacia él y que le pide a los servidores ponedle sandalias ponedle la ropa más hermosa de la casa ponedle un anillo en el dedo es decir su dignidad recobrada y ahí se empieza una fiesta grande se mata el cebado la vaca cebada el hermano mayor no estaba demasiado contento pero de momento no nos vamos a ocupar de él lo que quería decir simplemente es que afortunadamente ahí está Dios cuando hemos matado a Dios cuando hemos proclamado la muerte de Dios cuando hemos matado al padre para recobrar una supuesta libertad eso es lo que se ha proclamado es la mentira del ateísmo para que el hombre sea libre hay que quitarse de Dios de encima pero hay un problemita porque cuando vuelve el hijo prodigo a casa no hay casa la casa está vacía no hay nadie ya en la casa nadie que te va a acoger que te va a perdonar que te va a decir a pesar de tus errores eres mi hijo amado y tienes tu sitio en la casa y puedes ser feliz en la casa de tu padre pues ya no hay nadie para acoger a un hombre que ha cometido errores y que necesita reconciliarse consigo mismo para recobrar su dignidad y su esperanza que es un poco la situación del mundo de hoy donde está la casa del padre porque cualquiera puede recobrar la vida y la esperanza tiene que ser la iglesia que es el hospital de campaña como dice el papa francisco es para decir como necesitamos a dios el amor del padre la acogida del padre el hombre no puede perdonarse a sí mismo si no recibe el perdón de no puede reconciliarse plenamente con el mismo sin esa palabra de autoridad esa palabra de misericordia de perdón que recibimos en la confesión de forma especial veis la cosa grande que nos da el padre y que nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos yo diría que es que es lo más precioso valioso que nos comunica el padre a través de su amor nos da una doble certeza la certeza de ser amados de manera absolue de forma absoluta incondicional soy amado amado un amor que jamás podré perder haga lo que haga ese amor será fiel siempre puedo recobrar ese amor aunque sea con caminos es decir la certeza de ser amado y todo hombre toda mujer la necesita para tener una fuerza para tener seguridad para avanzar en la vida con confianza para ser uno mismo en la aventura de la vida necesitamos pues de dos certezas la certeza de ser amados Pablo lo dice de una forma muy hermosa el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y ese es uno de los mayores regalos del Espíritu Santo por eso hay que pedirle mucho porque el Espíritu Santo nos pone en el corazón esa certeza de que soy hijo de Dios el Espíritu Santo es el que nos hace decir Abba Padre la certeza de ser amados infinitamente pero para ser libres en la vida para tener cierta seguridad interior no basta con la certeza de ser amados necesitamos otra certeza la certeza de poder amar y esto por ejemplo para la educación es importante para que un niño se convierta en adulto hay que darle mucho amor pero eso no basta porque puedes convertir a hacer de él un monstruo si le das demasiado amor un amor que no es verdadero del todo lo que hay que darle al niño es mucho amor pero también educarle para que él ame a su vez puedo amar a los demás puedo hacer el bien puedo ser un regalo para los demás y este también es un gran regalo del Espíritu Santo que nos dice eres amado infinitamente pero también nos dice puedes amar puedes hacer de tu vida algo formidable puedes amar puedes entregarte puedes hacer el bien puedes ser generoso puedes ser un regalo para los demás no eres simplemente alguien que recibe sino que puedes ser alguien que da mucho aunque des poco puedes dar mucho ahí está la parábola de la viuda que nos consuela se puede dar mucho incluso dando muy poquito basta con dar todo sin comentarios pero es importante para la psicología espiritual cuando alguien tiene en sí esta certeza soy amado infinitamente y puedo amar infinitamente siempre puedo amar más no porque yo sea un super hombre sino porque he recibido el Espíritu Santo que viene en auxilio de nuestra debilidad y que nos enseña a amar puedo todo en aquel que me hace fuerte y cuando una persona tiene en sí misma esta certeza el que es amada y que puede amar pues es libre tiene cierta audacia esa parésia de la que hablan los hechos de los apóstoles esa audacia de los apóstoles que no tienen miedo de ir fuerte por la vida porque se apoyan en el amor de Dios y en la gracia del Espíritu Santo esto era una pequeña observación que quería hacer y creo que esa es la reconciliación profunda con uno mismo no tengo nada que perder soy libre soy amado estoy en la mano de Dios y nadie podrá arrancarme de ahí y puedo hacer el bien a lo mejor un bien discreto pero puedo hacer mucho bien a mi alrededor puedo amar puedo servir puedo darme puedo estar atento a los demás puedo construir cosas hermosas tengo mil talentos que me ha dado Dios que puedo desarrollar y avanzamos de vez en cuando hay momentos de sufrimiento de caída pero uno se levanta y prosigue y me gustaría hacer una última observación esta tarde he hablado de estas tres formas de amor como las tres crecen juntas pero sobre lo que me gustaría ahora enfatizar es la relación entre el amor el desarrollo del amor y la esperanza y detrás la fe porque aquí creo que hay algo muy importante del misterio cristiano somos llamados a amar que es el objetivo de la vida y es eso lo que nos dará la felicidad pero para que se desarrolle el amor necesita apoyarse en la esperanza y en la fe porque la esperanza a su vez se fundamenta en la fe cuando Pablo habla de Abraham en la carta a los romanos dice Abraham creyó y esperó contra toda esperanza y se convirtió en padre de una multitud su fecundidad para creer pues para esperar contra toda esperanza necesitamos una fe muy grande que es esperar contra toda esperanza tengo mil motivos para desesperar pero a pesar de todo espero en un acto de fe sé en quien tengo puesta mi fe sé que Dios es fiel tendría mil motivos para desanimarme para desesperarme pero no espero apoyándome en la fe y lo que es muy importante es que cuando se tiene fe y esperanza permite al amor crecer con frecuencia utilizo esta imagen podemos decir que la fe y la esperanza son como las dos alas del amor que nos permiten crecer sin descourager sin agotarnos sin desanimarnos porque hay un problema con el amor el amor es fantástico todos sabemos que hemos sido creados para amar todos tenemos deseo de amar pero al mismo tiempo nos desanimamos muy rápidamente en cuanto se nos pone difícil en cuanto nos resulta imposible pues nuestra energía desaparece lo mencionaba un poco hace un rato y justamente en esos momentos donde el amor es difícil cuando realmente hay que recobrar la esperanza que es un poco el acto de Teresa del que os hablaba al principio el amor al prójimo me sobrepasa pero si me lo pide Dios es posible y por tanto es un acto de fe y de esperanza que te da el valor para seguir amando y lo que yo con frecuencia he notado en la vida de las personas hay personas que ya no consiguen amar ya no son tan generosas se encierran sobre sí mismas caen un poco en cierto egoísmo cuando antes eran muy generosas y cuando uno intenta ahondar en ese problema te vas dando cuenta que la mayoría de las veces no es un problema de pereza aunque también pueda darse la pereza es uno de los siete pecados capitales no me voy a permitir retirarlo de la pereza porque sí que nos puede acechar ahí la pereza pero creo que en general cuando disminuye el amor cuando se enfría la caridad es porque hay cierto desánimo hay cierta desesperanza ya no creemos en ello ya no creo más en mi matrimonio no creo ya en mi comunidad ya no creo en la iglesia ya no creo en mí o sea como desesperanza que se ha infiltrado en nosotros y eso es lo que nos hace perezosos y para despertar el amor no es dar latigazos a la persona simplemente hay que ayudarla a recobrar la esperanza 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 en mi futuro en mi vida en una persona y y apoyándose por supuesto en la fe es decir recobrar la fe recobrar la esperanza y de nuevo despegará se pondrá a volar el amor volverá la generosidad porque cuando uno tiene fe y esperanza te apoyas en Dios no te apoyas solo en tus propias fuerzas y eso marca la diferencia estamos en un impulso de vida en un impulso de confianza nos apoyamos en Dios y por tanto podemos avanzar podemos amar con valor valentía yo diría que la caridad es como una planta muy bonita una orquidea muy bonita que todos admiramos pero sabemos que esa planta tan bonita requieren un clima especial cierta humedad cierta luz y cuando se retira esto la planta la planta depaupera y yo diría que es lo mismo para el amor en nuestro corazón requiere cierto clima para mantener su fuerza y ese clima es el de la esperanza mientras esté ahí la esperanza tenemos el valor para amar cuando disminuye la esperanza porque disminuye la fe el amor pierde su fuerza a lo mejor simplifica un poco pero sí que esto lo he ido notando mucho para mí la esperanza es la más cristiana de todas las virtudes tiene un papel clave entre fe y caridad pero da vida da libertad da confianza soy pobre soy frágil y voy a cometer probablemente errores pero eso da igual vivo y avanzo con el Señor no estoy solo es decir que ahí se nos da como un valor que no es solo un valor una valentía humana sino que es la fuerza de la fe que nos hace emprender cosas grandes y hay algo que me gusta decir con respecto a la fe que es la raíz de todo esto por eso insiste Jesús tanto sobre la fe porque de la fe nace la esperanza y de la fe y la esperanza nace la valentía el valor para amar la fe hace que sea posible aquello que parecía imposible y al contrario el manque de fe al revés la falta de fe hace que parezca imposible aquello que sí es posible y ese es el problema de los primeros exploradores cuando se enviaron en la Tierra Santa algunos problemas de los primeros exploradores que enviaron a la Tierra Santa que volvieron desanimados salvo uno creo que era Galem todos decían esta Tierra nunca podremos conquistarla son ciudadelas fortificadas con gigantes por todas partes tres metros de alto y nosotros somos como mosquitos a su lado no lo vamos a conseguir nunca el único que creyó y tenía razón porque cuando intentaron conquistar la Tierra Santa funcionó y ahí se ve claramente como cuando a uno le falta la fe solo ya vemos obstáculos que agrandamos y aquello que sí era posible lo vemos como imposible y la fe hace lo contrario hace posible lo que parecía imposible la fe es tan importante y creo que hoy en nuestro mundo es eso lo que necesitamos no la varita mágica no ser más inteligentes que nadie sino ser hombres y mujeres de fe eso es lo que hace que poco a poco la iglesia podrá renovarse y por lo que hallaremos las buenas soluciones para el mundo de hoy creo que por ahora lo dejamos aquí lo que quería simplemente poner bajo la luz es que lo esencial es la caridad el amor no pasará la fe y esperanza desaparecerán al final al final solo quedará el amor pero en la tierra para que crezca el amor se apoya en la fe y en la esperanza cuando dice Jesús mantenedos en vela es eso lo que nos quiere decir mantened vivos en vuestro corazón la flama de la esperanza la llama de la fe y la llama de la esperanza y el amor y seguirá el amor y hay una cosa también muy hermosa nos lo dice San Pablo en la carta a los corintios dice que a su vez el amor va a soutenir la fe y la esperanza cuando Pablo en la carta a los corintios describe la caridad dice el amor es paciente y un poquito más adelante dice el amor lo cree todo el amor lo espera todo veis lo magnífico que es porque la fe y la esperanza hacen nacer el amor y el amor el mismo amor viene a nutrir la fe y la esperanza y es como un círculo positivo una dinámica positiva que es la de la vida cristiana es el Espíritu Santo en nuestro corazón evitemos caer en esa dinámica negativa de perder la confianza y por tanto pierdes la caridad veis que hay como dos dinámicas positiva o negativa que el Espíritu Santo nos guarde en la buena dinámica de la confianza de la confianza de la caridad que van a crecer y este crecimiento no siempre vamos a verlo de forma visible no siempre tenemos que querer sentir las cosas y hay una parábola de Jesús que me gusta cuando habla del trigo que crece solo se siembra luego uno se puede estar despierto o dormido pero el trigo sigue creciendo y dará su fruto por tanto Dios es el que hace crecer no hay que preocuparse por andar midiendo que si progreso a que degrés en que nivel estoy en esta escala de la perfección y lo que dice Teresa de Avila está muy bien pero no lo interpretemos es decir no queramos medir nuestros esfuerzos sino hoy hago lo que puedo hacer prier rezar pedir al Espíritu Santo apoyarme en la gracia de los sacramentos hacer esos pequeños actos de fe y de confianza que puedo hacer y yo sé que la gracia irá haciendo su trabajo a veces sentiré que hay progreso que hay sanación a veces no sentiré nada pero eso poco importa uno se pone en las buenas condiciones de abandono, de confianza, de oración y Dios hace su trabajo y el trigo de la caridad en cierto sentido crece solo a veces requiere nuestro esfuerzo pero con frecuencia crece solo si tenemos las buenas disposiciones de corazón de confianza y de amor y lo voy a dejar aquí ¡Voilá!